Partido de la segunda fase de la Copa Sudamericana, Deportivo Cali recibió aquí en su estadio a Peñarol, el campeón uruguayo y al final el compromiso termina 1-1, un partido luchado de principio a fin, pero que al principio, perdón, al final ya se van con un empate, se queda con un empate el equipo verde y blanco. ¿Satisfecho con el empate? Sí, claro, aunque a lo último pues faltó el segundo para ganar, pero bueno. Un partido luchado. Bastante luchado como el uruguayo, que fue un bien garra los uruguayos, pero bueno. ¿Cambios de Pusineri qué tal? Bien, pero muy demorados, muy demorados, muy demorados, pero bueno, vamos, vamos que en Uruguay ganamos, vamos, vamos. ¿Le gustó? ¿Fue el luchado? Había salido con la titular, obviamente, pero el domingo ganamos. El domingo se gana aquí con Atlético Nacional para usted, ¿y la vuelta ahora en Uruguay? La vuelta también ganamos, así sea en penales, pero ganamos. Buen partido, sufriendo, pero siempre con el equipo hasta el final. A mí sí me gustó mucho lo que hizo hoy el Deportivo Cali, porque yo sí quería que le diera prioridad al torneo, me gustó la nómina, me gustó el partido, hicimos méritos para ganar, el gol que nos hicieron fue un error de Rosero, gracias a Dios lo cometió hoy, que no nos lo vaya a cometer en los partidos que nos falta, y yo creo que tenemos equipo para pelear, y si ese es el Peñarol que vivimos aquí, estoy seguro que allá con la alterna también los vamos a sacar. Hubo un buen desempeño, estábamos jugando con jugadores mixtos de la formación, pero pues vamos con toda la actitud para jugar este domingo, vamos a ganarle a los paisas, estoy seguro de eso. ¿Pero le gustó el funcionamiento hoy del equipo, un partido luchado? Sí, se pudo resolver al final, pero siempre quedan las dudas, ¿no? Quedan las dudas, los cambios de Pucineri, ¿qué tal? A mí me gustaron, le doy un ok a Pucineri. Háblame un poquito del partido, para usted su figura antes de empezar, figura el partido para usted. Rodríguez. A pesar de que entró en el segundo tiempo y solucionó. A pesar de que entró en el segundo tiempo y solucionó, ¿entró a eso? ¿No puede faltar ahí? A mí me parece que el técnico de nosotros se equivocó. Uno no puede salir con miedo a jugar en nuestra casa. Está bien que Peñarol fue un equipo grande, pero es un equipo de gordos. Qué pena, nosotros tenemos un buen técnico, pero hoy salimos con un miedo horrible. ¿Usted piensa que ese miedo es también pensando en el torneo local, enfocar su plantilla en el torneo local y darle un poquito de prioridad? Pues yo pienso que no. Es una cosa del técnico, otra vez somos nosotros hinchas. Pero es que hoy es miércoles, nosotros jugamos el domingo a las 7 de la noche. ¿Cómo puede en cuatro días no poder jugar los jugadores? Por Dios santo, a la gente, digamos este señor, nosotros tenemos que ganarle a un equipo de esos. De verdad que sí. 80 minutos viendo jugar a Peñarol y el técnico tenía el gol sentado. O sea, no entiendo el técnico por qué deja la titular del Cali sentada con un partido tan importante que teníamos que ganarlo y regala unos puntos aquí que no debía. El equipo cambió cuando hizo los cambios. Mira, yo digo una cosa, un técnico no puede regalarse tanto. Yo como técnico meto a mis jugadores que tengo que meter desde el principio, porque tengo que meter al segundo tiempo. Yo tengo que meter de una lo que es. Pongo al Cali a ganar 2-0, 3-0 y ahí sí hago los cambios en el segundo tiempo. ¿Qué más? El señor no sabe. Por otro lado lo increpé, yo bajé y lo increpé allá abajo. Voy a comenzar ganando, ganando, metiendo la pesada, porque no tenemos más nómina. Nosotros somos un equipo liviano, nosotros no tenemos nómina. Tenemos que arrancar con la única que tenemos y fundirlos y quemarlos, pero no tenemos más. Bueno, ahí la dejo pues Sardina. Bueno, chao. Un error de Dani Rosero le cuesta el resultado al Deportivo Cali. Pero al final los cambios de Lucas Fusineri le funcionaron y Carlos Rodríguez pone el gol de la igualdad. Carlos Rodríguez que viene siendo un jugador bastante destacado, no solamente en esta Copa Sudamericana, sino también en el torneo local. 1-1 termina el compromiso y los hinchas se fueron tranquilos, unos no tan conformes con el resultado, pero al final pensando en el próximo partido del Deportivo Cali frente a Atlético Nacional, el domingo aquí en Palma Seca.